¿Pero qué gobierno? Si usted me dijo que era diputado y que iba a renunciar porque le parecía poca la dieta. ¿Qué viene ahora a decirme? Si usted ya renunció entonces... Es diputado, pero el ministerio lo sigo teniendo. Así que usted iba a ser diputado y ministro. Así es. Y será curioso, Fidel, ¿ministro de qué iba a ser? No, 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 dos, tres, diputado y ministro. Sí, sí, bueno, pero... Las cosas en la actualidad, con un solo trabajo no se puede vivir. ¡Gracias!